y tú no se vas a manejar es más por favor, va a la cuerda mira, la ponme una cámara aquí no está bien mami está bien que mami está bien, ahí, está bien Diego está ahí ¿dónde está la posada Diego? que Dios no está ahí que Dios no está ahí que Dios no está ahí la luz está bien espérate, espérate que Dios no está bien hay alguien ahí hay alguien ahí, ¿quién es? Diego que Dios no está bien que Dios no está bien que Dios no está bien que Dios no está bien